Llegamos a Centenario hace un mes Hemos trabajado bastante duro Una pretemporada muy importante Llegaron refuerzos de calidad Importante que se sumaron al grupo de los jugadores que tuvimos Viendo y que son de la institución Creo que acá en Centenario hay un buen nivel de jugadores locales Y creo que eso es importante Se sumaron entre 7 y 8 refuerzos No muchos Y bueno, creo que en las condiciones Creo que todos los equipos estamos iguales Con el mismo sueño, con el mismo objetivo Y bueno, creo que eso demanda un poco la expectativa de la gente Y bueno Es importante un torneo de este Conseguir logro importante sería para Centenario Sería Muy lindo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener los pies sobre la tierra Es muy criterioso la hora de pensar y de hablar Creo que estamos en condiciones de jugar de igual a cualquier rival Es una zona dura Es una zona donde tienen jugadores importantes También los rivales, tanto independientes como maravoneses Creo que no somos menos nosotros Creo que tenemos nuestra gente que Que tratará de hacer las cosas lo mejor posible Sí, la zona difícil Difícil como toda zona y como todo comienzo de torneo Todos se quieren mostrar Todos quieren tener chape candidato Nosotros vamos trabajando el día a día Partido a partido Somos un equipo en formación Un equipo, como te dije recién Con una expectativa nueva Con una dirigencia que acompaña Igual que linchada Hoy estamos todos unidos Creo que la única forma de lograr Cosa importante, ¿no? Es tener un gran grupo humano Y ser muy unidos Entre las patas Que son de la mesa Que es muy importante Que son cuerpo técnico Jugadores Hinchas y comisión directiva Mientras los cuatro estamos unidos Creo que se pueden alcanzar muchas cosas En lo personal Estoy muy agradecido a la institución Por haberme dado la oportunidad A dirigirlo nuevamente Después del 2004 De un argentino bebé En esa época Volver de nuevo centenario Para mí Para mí una alegría bárbara También creo que Que bueno Era una cuotita pendiente Que tenía dando vueltas por mi cabeza De volver alguna vez Me tocó después de 16 años Y creo que Que bueno Trataremos de hacerlo mejor A ver en el futuro A ver en el futuro ¡Vamos a ver en el futuro! A ver en el futuro